El acto salió, a mí me gustó, acompañado de gente amiga, conocida, familiares y demás, se desarrolló bien. Esta gente de la Asociación Semino, con la que hago los últimos tres libros, creo, se ocupan de todos los detalles, ornamentaron conforme a cierta temática que tenía el libro, han trabajado muy bien, hay gente que cuando se pone hace las cosas bien. Así que salió, me parece que redondito. Yo fui, pasé el día anterior, iba para lo de Gustavo a buscar los libros, y digo, voy a pasar por el club para que no digan que lo paso. Y casi me sacan volando, porque estaban en plena, era sorpresa, sorpresa. Fui y cuando volví con los libros ya no estaban. Pero sí, el detalle, todo lo de Néstor Teglia, que aportó lo suyo, ese pequeño homenajito a don Cristóbal, salió muy bonito. ¿Habían conseguido hasta el bandoneón de Cristóbal? Sí, sí, el mismo que lo tiene Elsa en su casa, Elsa Herrero. Y bueno, y lo leyó muy bien Rosana Grisaro también, que yo tampoco sabía que iba a estar Rosana. No, viste, fue todo sorpresivo eso. Pero muy lindo, muy lindo. Bueno, y después cuando terminó la presentación, que aparte fue muy dinámica, con todos los tiempos bien calculaditos, hubo que firmar unos cuantos libros, ¿no? Y sí, viste, eso es una cosa que ya lo tengo asumido, ¿no? Que es así. Porque si no queda mucho, viste, lo demás. Más relación te dicen, después te lo alcanzo, después lo llevo. Pero, viste, ese día hay que hacerlo. Bueno, decíamos que los tiempos lo tenían bien pautado, ¿no? La idea era que no se hiciera algo muy largo tampoco, me parece. No, no, muy bien, muy bien. No te digo que fue cronometrado, pero salió cada cosita en su debido momento y sin espacios entre medio, ¿no? Una cosa atrás de otra y bien. Bien porque se terminó temprano. Claro. Bueno, y las palabras de Rulo, más allá de lo que escribió en el prólogo, digo, las palabras que pronunció allí, muy lindas, y la devolución que hizo también del libro. Sí, no, por supuesto. Ya habíamos quedado en que él iba a hacer el prólogo y la presentación. Casi que pusimos un poco la fecha porque él tuvo un viaje y dijimos a la vuelta, para no hacerlo antes. Si no, antes no hubiéramos ido a septiembre, lo dejamos para después. Que tampoco era cuestión de dilatarlo más porque, viste, que ya ahora todos los fines de semana las escuelas ya salen todas a hacer sus actos. Creo que el día era exacto. Igual nos llevamos por delante con la escuela de fin, porque el intendente estuvo allá y llegó. Llegó, llegó dentro del acto. Y otra cosa había, no sé, a Pato hubo también, pero Pato era temprano. Llegó, llegó dentro del acto. Y otra cosa había, no sé, a Pato hubo también, pero Pato hubo también, pero Pato hubo también, pero Pato hubo también, pero Pato hubo también. Gracias. Gracias.